Sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas en una ecuación y dos incógnitas en la otra. Fíjense que esto es igual a y y esta expresión también es igual a y. Por lo tanto, voy a igualar... Igual a... Menos x más 6. En este caso, me conviene aglumpar las x de la izquierda para no tener valores negativos. Muy bien. Una vez que encuentro el valor de x, lo reemplazo aquí en la ecuación... Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Lo reemplazo en la ecuación 1. 2 por 1 más 3. Igual 5. Si lo hacemos en la ecuación 2, bueno, debería dar lo mismo. Menos 1 más 6. Igual 5. Entonces, la solución de este sistema de ecuaciones es 1x y 5y. Es decir, que en un sistema de ecuaciones que tiene dos incógnitas, necesito dos números como solución. Es decir, no olvidarse y terminan aquí el ejercicio. ¿Cuál es el problema en este tipo de sistemas? Que aquí tengo dos incógnitas y aquí también tengo dos incógnitas. Entonces, este método aplicado, que se llama igualación, nos ayuda porque eliminó a la i. Tenemos aquí, en esta ecuación, que llamaré ecuación 2, no hay ninguna letra despejada. Sin embargo, en esta, la superior, que llamaré ecuación 1, tenemos a la i despejada. Pero pensemos, si i es igual a x más 3 en la ecuación 2, en vez de poner i, ¿qué podemos poner? x más 3, exacto. Es decir, aquí debería decir i, ven, esta es la ecuación 2, y sustituir. Esta expresión, aquí, ganando, no tener i, lo pongo un poquito más grande. x más, aquí debería decir i, decía i, así que ponemos x más 3. Entonces, sumo, 2x, paso restando, y el 2 pasa dividiendo. Muy bien, tenemos la x, así que, esta x la reemplazo aquí, 1 más 3 es 4. ¿Cómo verificamos si la solución que obtuvimos en este sistema es válida o inválida? Igual que en todas las ecuaciones. En las ecuaciones con una incógnita, reemplazamos y vemos si satisface la igualdad. Y aquí hacemos lo mismo, miren, la de abajo es muy fácil, 1 y 4, 1 más 4, 5. Ahora, 1 más 3, es decir, que este 4 lo ponemos aquí, este 1 aquí, y debe quedar, miren, esta. 4, igual, en vez de poner x, ponemos 1 más 3. Esta igualdad, ¿es cierta o falsa? Es cierta, entonces, esta solución es válida. Tenemos un sistema de ecuaciones, y por las características de este sistema, me conviene sumar las ecuaciones. Entonces, x más x, 2x, y más menos y, 0, 6, paso el 2 restando, eh, restando no, dividiendo, y llegamos a que x es 3. Muy bien, pongo el 3 aquí, lo paso restando, y llegamos a la conclusión de que y es 1, ¿verdad? Vamos de nuevo, si esto lo reemplazamos por 3, y luego lo paso del otro lado restando, fíjense que llegamos a que y es 1.